Nos conocimos una noche de verano Tropezamos las miradas y cupidos en carbón redamos Culpables son tus besos que me arrastran a pecar Luchar contra corrientes para amarte hasta el final Lo que siento por ti me hace vivir Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti me obliga a seguir Y enfrentar al mundo entero Lo que siento por ti me hace vivir Lo que siento por ti me hace vivir Nos enamoramos casualmente y sin pensarlo Tropezamos las miradas Y cupidos encargó de marranos ¿Sabes qué dulces son tus besos? Y qué intenso tu calor Tú me entregaste el alma Tú me entregaste el alma Yo te di mi corazón Lo que siento por ti me hace vivir Tienes amor, amor eterno Lo que siento por ti me obliga a seguir Y enfrentar al mundo entero No, nos enamoramos casualmente y sin pensarlo No, nos enamoramos casualmente y sin pensarlo Tropezamos la vida Tropezamos en las miradas Y cupidos encargó de marranos Y cupidos encargó de marranos Yo te di mi corazón. Lo que siento por ti me hace vivir. Tienes amor, amor eterno. Lo que siento por ti me obliga a seguir. Y enfrentar al mundo entero. Tienes amor, amor eterno.